¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Nosotros estamos muy felices de estar una vez grabando. Aquí mi primo ya salió en un video anterior, salió en dos videos, ¿verdad? Dos videos. Salió cuando probamos por primera vez ya hace más de un año el Fobloco Black y cuando hicimos una combinación de comida de... ¿Qué fue? Quesambazo y pambadilla. Quesambazo o pambadilla, que fue cuando metimos una quesadilla en un pambazo. Está muy bueno, vayan a verlo, se lo dejo por aquí. Pero bueno amigos, como ya se dieron cuenta en el título, esta vez vamos a proceder a hacer una más de una combinación alcohólica. Sencilla, pero queremos probarla, ¿no? Queremos degustarla. Así que de este lado tenemos una perla negra. ¿Eh? ¿Qué tal? No sé si ustedes ya la hayan probado amigos, para mi paladar está muy dulce, pero bastante rica. Y también tenemos un Fobloco Black, porque esto nunca debe faltarte en una peda. Y bueno amigos, si se dan cuenta, miren acércalo un poquito primero, la bebida es bastante, bastante similar en cuanto a la presentación. Negro con un verde radioactivo. Y seguramente ya lo puse en el título, esta se llama la bebida radioactiva. ¿Y esto por qué? Porque ambos colores de ambas bebidas son color verde fosforescente. Así que vamos a proceder a probarlo y a ver qué tal, ¿vale? Así que continuemos. No me escuchen. Muy bueno, ¿eh? Tú dices que me has probado la perla negra, ¿verdad? No, no la he probado. Próbala. A ver. Tengo el vago recuerdo, amigos, espero no estar equivocado, en que la perla negra es verde también. No, de hecho no lo es. No digas esa madre. Si eso no es verde, creo que sí es un poquito verde. Queríamos que sí. Previamente tenemos nuestros vasitos. Como esta es una bebida un poquito más rápida y posterior a esto no vamos a seguir bebiendo. No hubo necesidad de sacar la jarra para ponerse jarra. Así que tenemos nuestro vasito con hielito. Ahí también tiene una mi primo. Así que, sacara. Necesito saber, güey. Me urge que sea verde esta madre. Sí es verde. Pues sí, ya viste si es verde. Va a ser mitad y mitad, amigos, ¿vale? Mitad perla negra. Mitad. A ver, es que se ve un poco como queda bebida. Esta sí es una bebida radioactiva. Aunque hay que aceptar que el color verde del Pobloco sí está más radioactivo, güey. Es un verde más fosforescente. Es un verde más peligroso. Sí, güey. Bueno. Nada más es ese sonido, güey. Órale, güey. Ese color, güey. Ve nomás. Nomás, güey. El color está pantanoso, güey. Está muy pantanoso, güey. Y el olor, güey. El olor. Tiene un olor muy... Debería venir Shrek aquí a beber con nosotros un poquito de... Esta bebida radioactiva pantanosa. Va por ti, Shrek. Va por ti, Shrek. El olor. ¿Qué te parece el olor? Tiene un olor muy rico y muy concentrado, pero muy rico. Por la pena negro. ¿Vale? Ajá. Sí, huele como si fuera un refresco, ¿no? Algo así, güey. No pareciera ser tan tóxico, güey. No pareciera ser tan mortal. Pero bueno, es. Seguramente sí. Es engañoso, amigos. Pues vamos a proceder a degustar y posiblemente a decir qué tal está. Salud de todos. Suscríbanse. Wow, güey. Es sabrosísima, güey. Muy sabrosa. Es que está... Es que como que se... Se retorna un poco el alcohol del fur loco. Más que nada, güey. Lo que hizo la perla negra fue reducir ese... Ese sabor muy fuerte. Ese madrazo del alcohol del fur loco, ¿sabes? Y se combinaron los dos sabores. El sabor del alcohol del fur loco y lo dulce de la perla negra. Entonces, esa combinación, amigos, estuvo súper buena. Wow. Si eres alguien que te quiere empedar sin sufrir tanto, tómate esto. De verdad. De verdad. Tiene un sabor súper, súper bueno. Neta. Sabe que es de las combinaciones que más me ha gustado en cuanto a sabor. Hay otras que han sabido bien, pero pegan, están más fuertes. Sí. Esta sabe muy rica y te va a pegar muy fuerte. Otro traje. ¿Qué calificación le daría? Yo le daría un 9. 9-8. ¿9-8? Sí sabe rico, pero sigue saliendo mucho al fur loco. Pero se sabe muy rico. Yo se le daría un 10. Sí le hace 10. Sí le daría un 10. Y eso, amigos, que pues aquí ya tengo un alto número de videos de haciendo combinaciones alcohólicas. Y esta, sinceramente, ha sido la más rica. A la que menos cosas le hemos puesto quizá, pero neta, súper rico. Súper rico. Sí, sí, sí. Te recomiendo al 100. Lo recomiendo más que la pambadilla, inclusive. O combinado, güey. Una pambadilla combinada con tu bebida radioactiva. Está todo bien. Todos te van a ver como el... Sí, es bien lérgico. Ok, amigos, ya sería todo por el video de esta ocasión. La verdad es que muy rica, muy recomendable, muy todo, muy chingón. Este, yo sinceramente no soy muy de fondos. Pero la ocasión lo amerita. Claro que sí. Así que vamos a intentarlo. Es más o menos la mitad, un poquito más de la mitad. Se podría decir que es la mitad del forlook y la mitad de la otra bebida. Así que, pues, vamos a intentar. No soy bueno para los fondos, pero... Yo tampoco, pero... Por ustedes. Esto amerita un like, una suscripción y compartir este video con todos tus amigos. Hasta con tu tío. Con tu mamá. Con tu abuelita. Con quien quieras. Pero bueno. Bueno. Salud. Tú compártelo. Salud. Like y suscríbete. Suscríbete por estos fondos. Bueno. Una, dos, tres. Ah, está riquísimo. Ay, al final sentí... Sentí el forlook, ¿no? El forlookazo, güey. Sí. Es como que ¡pam! Muy buena, amigos. Muy buena. De verdad. Quizá, probablemente me beba otro. Así que, este video ya terminó. Nos vemos hasta la próxima con un video nuevo. Suscríbanse, como ya les dijimos. Comenten algo chido, ya saben. Y aquí les dejamos nuestras redes sociales. Principalmente Instagram. 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 Así que, hasta la próxima con un video nuevo, amigos. Ahí nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!